Nos vemos en la vuelta como siempre Gracias a toda la gente que trabajó hoy con nosotros, de verdad La felicidad, pero la voy a encontrar Porque hay un lugar en mi corazón Que se nos robó un amor Toca buitre y si muero El cielo puede esperar ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, dos! Desde atrás, ya sabes, no es un día más Es un día especial Yo no sé dónde está la felicidad Pero la voy a encontrar Porque hay un lugar en mi corazón Que se nos robó un amor Toca buitre y si muero Y el cielo puede esperar Porque hay un lugar en mi corazón Que se nos robó un amor Toda buitre y si muero El cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar Y el cielo puede esperar Y el cielo puede esperar Y el cielo puede esperar ¡Muchas gracias! Buenas noches, que pases muy bien Cuídense, arriba ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.